Hoy vamos a visitar una caseta que creo que os va a interesar un montón, que es la de Trotalibros, que está allí ya. Y vamos a hacer el mismo juego que hemos hecho hasta ahora. Vamos a hacerle algunas preguntas, va a recomendarnos unos cuantos libros y podemos llevarnos solo uno. Así que nada, vamos a... Esa es la limitación. Estamos aquí sentados en el área de descanso de Renfe, un lugar estupendo. No sé si estamos tan cansados como los libreros, como los editores... Seguramente no, pero un poquito sí. No es tan negativo todo, ¿vale? Porque si no van a decir, pues para esta bajona me voy a otro vídeo. Nos vamos a ver la caseta de Trotalibros. Vamos. Jan, tenemos como una duda, ¿no? Porque en la editorial, pues imagino que habrá un montón de trabajo. Por ejemplo, no sé, contactar con los autores, contactar con los heredos de los autores, seleccionar el traductor, temas de visibilidad en librerías, en redes, gestión de, yo qué sé, decisiones de diseño. Habrá 10.000 millones de cosas a hacer, ¿no? ¿Estás tú solo ahí? ¿Ahí? Sí. O sea, en la editorial estoy solo hasta hace poco que me he permitido contratar a una persona para que me controle el tema de números. Porque a mí los números... Claro, ese era otro tema. Lo llevo revolinchi. O sea, soy muy de letras, ¿no? Y todo el tema de facturación, de contabilidad y tal. Sí que ahora tengo una persona que me ayuda en ese sentido, pero el tema editorial lo sigo haciendo todo completamente yo. Es muy exigente, pero es que ahora me ha pillado en un momento de la vida que es que no tengo hijos, no tengo grandes compromisos. O sea, realmente estoy de lunes a viernes completamente dedicado, sin horarios a Trotalibros editorial, que es mi pasión y mi proyecto personal y profesional. Y luego los fines de semana sí que lo dedico a hacer vídeos, a hacer contenido, a preparar todo el tema de YouTube, comunicación, etc. Es que solo redes... Es que ya solo esto me ocupa todo el fin de semana. Pero es que me lo estoy pasando tan bien. Jan, un libro que sabes que ahora mismo es imposible editar, pero que te encantaría editar. Ahora mismo. Hay muchos, claro. Es que me sale decirte mi lista de libros favoritos como Cien Años de Soledad, ¿no? Pero Cien Años de Soledad está... Es muy famoso. Estoy completamente de acuerdo. Yo quería empezar mi editorial con el señor presidente Miguel Ángel Asturias, que es un libro que yo creo que está injustamente olvidado, que es imprescindible en la literatura latinoamericana y que cuando yo vivía en Guatemala me enamoré completamente de este libro. Y iba a ser el primero, pero la RAE me lo quitó. O sea, es la colección esta de RAE con Alfaguara, que también tiene Cien Años de Soledad y tal. Me lo sacó por los pelos. Y es como el libro que siempre tengo ahí de decir... También el último libro que yo leí y que dije, qué rabia, de envidia, si queréis, insana. Decir, cómo me habría gustado publicar esto en mi editorial. Tengo mi autorero de Pedro Lamedel en las afueras. Lo leí y dije, cómo este libro podría estar olvidado todo este tiempo. Bueno, yo en realidad no lo he leído, ¿eh? Todavía. No. Pero vamos, lo tengo ahí como... Es un librazo, pero de estos que es incomprensible cómo ha estado este tiempo. Creo que salió en el año 2000. El escritor murió poco, unos años después. Y desde entonces no... Bueno, ha quedado en el olvido. Y es un librazo que me habría encantado tener en la editorial. Bueno, la lista es larga. Rebeca Hués con el regreso de soldado, que lo publicó Ses Barral. Bueno, es interminable. Yo hay algo que me interesa un montón. Bueno, tú estás en ambos lados un poco, ¿no? Eres BookTuber y eres editor. Sí. Entonces, tenemos un poco de curiosidad por saber qué lugar tiene ahora BookTube la prescripción de libros, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿qué importa más? Estoy segura de que la importancia es distinta. Ambas tienen importancia. Pero, ¿una reseña de un canal así relativamente grande en YouTube? ¿O un artículo en el cultural sobre Truta Libros? Sí, no, yo creo que el tema de BookTube y Bookstagram ha llegado para quedarse. Bueno, ya ha llegado con los blogs. Creo que ha democratizado muchísimo la crítica. Antes me comentaba un editor que si tú consiguias que el crítico del país o de Babelia te hiciera una crítica positiva de un libro, este libro ya lo tenías solucionado. O sea, con esto ya estaba en el poder de muy pocos el que los libros llegaran a la gente. Y ahora esto, pues, depende de mucha gente. En mi caso, pero yo creo que cada proyecto es diferente, ¿eh? Pero en mi caso ha sido vital el tema de Bookstagram, de la complicidad que he tejido con otros compañeros de BookTube, de Bookstagram, vosotros también sois culpables, ¿no? La entrevista que hicisteis a Maya por el Tugurio. O sea, todo lo que habéis ido del Palacio de Hielo para mí ha sido clave. Y sí que tengo que decir que alguna vez he salido en la prensa tradicional, me han ignorado mucho, ¿eh? O sea, realmente yo no he tenido fuerza en la prensa tradicional, pero no ha cambiado para mí las ventas. En cambio, pues, ahora constantemente viene gente a comprar Persecución de Tony Sala, porque el otro día Marta, de No Solo Clásicos, comentó en su vídeo que estaba en una crisis lectora, porque después de leer Persecución, ¿qué leo yo ahora, no? Y esto ha hecho que mucha gente, pues, se anime a venir. El hecho de también yo ser BookTuber, supongo que hace que este proyecto, junto con el de Duerme Vela, de Magrat, de Almo y Rebe, pues son, yo creo que las dos primeras editoriales del mundo que han surgido de estas comunidades virtuales de lectores que compartimos nuestra pasión por la lectura, ¿no? O sea, que de alguna manera hace que ya desde el principio estén muy conectados con esta corriente. Para mí la importancia de este fenómeno irá más. Sí, es que es bonito porque uno está como en contacto, está en contacto contigo y lees el libro y al final... Es como de una nueva, ¿no? Sí, es como, me lo ha recomendado ya en este, mira, se ha currado aquí, sí, qué bonito. Bueno, pues nada, queremos llevarnos uno solo, solo podemos llevarnos uno. ¿Solo uno? Sí. Bueno, luego ya haremos cosas, ¿no? Ya ha puesto un disclaimer, he visto un disclaimer por ahí. Muy bueno. Bueno, pues os recomiendo cuatro para que elijáis, ¿vale? ¿Os cuento un poco de cada uno o directo a los títulos? Sí, claro, lo que tú quieras, vamos, si lo van a conocer todos. No os quiero influenciar. Si no, sabes lo que vamos a hacer. No, no, cuento un poco, sí, hijo, eh. Rostros en el agua, de Janet Frame. Yo sé, lo tengo en la... A mí es una escritora y ahora, además, acabo de firmar, publicar otro libro de ella. Acabo de volver de mi luna de miel de Nueva Zelanda y pude ver lo importante que es para los neozelandeses. Janet Frame, pude visitar la casa donde vivió y pasó su infancia, el lugar donde estuvo ingresada en un manicomio. Bueno, y bueno, ha sido como... Ya me apasionaba Janet Frame, pero después de este viaje, es como que he vuelto diciendo que es suerte y que orgullo tener a esta escritora en el catálogo. Es un relato lleno de sufrimiento, pero tan bellamente escrito que también está repleto de esperanza, profundamente autobiográfico, sobre las memorias de lo que es estar el día a día en un manicomio, en un tiempo en el que los manicomios no eran lugares donde acompañar a los enfermos. Sino un aparcamiento de problemas, ¿no? O sea, dejaban ahí los familiares las vergüenzas, que era la gente enferma, y eran, bueno, castigadas con terapias de electroshock, con lobotomías cerebrales... Bueno, es un libro que me tiene enamorado. Canción del ocaso, de Luis Grasic Gibbon, es un relato precioso sobre una mujer resiliente durante los años previos y simultáneos a la Primera Guerra Mundial, y solo con el tema de que fue votado por los escoceses como el mejor libro escocés de todos los tiempos. Es que tiene película en filming, y además, aunque pueda parecer comercial por estas dos cosas, no tiene nada de comercial porque es de una elegancia estilística y de una... Bueno, retrata la forma, una forma de vivir que se acabó, el ocaso, ¿no? La canción del ocaso, esos últimos latidos, una forma de vivir que acabaría para siempre la Primera Guerra Mundial que tanto marcó Europa y el mundo, ¿no? Soledad, de Víctor Catalá, seguramente uno de los libros que estoy más orgulloso también de tener en el catálogo porque es un clásico de las letras catalanas, ¿no? Y, bueno, yo he crecido con esta cultura. Allí, en Cataluña, paras a cualquier persona, sea lector o no, por la calle, le preguntas por Víctor Catalá y sabe quién es porque se estudian los institutos, ¿no? Y esto sumado al reto de traerlo al español con la maravillosa traducción de Nicole Downfield, bueno, se le comparó con Cumbres Borrascosas, es una novela visionariamente feminista publicada a principios del siglo XX, ya solo por eso creo que merece dársele una oportunidad. Y mi libro favorito de mi editorial... ¿Lo dices? Sí, sí. Yo antes no lo decía, o sea, todos eran mis hijos, no podía mojarme, pero cuando publiqué a Mirada Ángel dije, es que este, junto a Cien Años de Soledad, mi libro favorito, ¿no? Fue una gran aventura publicarlo, estamos hablando de un libro de más de 700 páginas, un proyectazo, pero estoy tan orgulloso de tenerlo, para mí es la gran novela americana, William Faulkner, maestro de García Márquez, para él su maestro era Thomas Wolfe, y bueno, narra la vida, ¿no? Y es una novela de crecimiento de un niño que lee, bueno, un soñador, un lector, un ávido lector, en un pueblo sureño, y te va contando sus relaciones con su padre, con su madre, con su... Y vosotros que leéis la primera página y a partir de ahí juzgáis, os reto a leer la primera página de Mirada Ángel y no elegirlo. Bueno, qué bueno, qué grande, qué grande eres. Os lo he vendido bien, ¿verdad? Es que vamos, nos llevamos los cuatro. Vale, pues seguimos en la caseta de Trotalibros, tenemos a Jan enfrente, es como raro. Nos ha recomendado La Mirada del Ángel, de Thomas Wolfe, todos estos... Nos lo ha recomendado muchísimo, es como su libro, le ha gustado, ¿no? Un novelón, pero que tiene muy buena pinta, ¿no? El Thomas Wolfe... Lo ojeamos un poco. Vamos a ojearlo. A ver cómo empieza. A ver cómo empieza. Una piedra, una hoja, una puerta ignota. De una piedra, una hoja, una puerta. Y de todos los rostros olvidados. Desnudos y solo llegamos al exilio. En su oscuro vientre no conocíamos el rostro de nuestra madre. Así como... El río es maravilloso y con el lenguaje es muy bueno. Y aunque ya no nos deje, vamos a ver cómo sigue, ¿no? Porque lo que mola es que este párrafo no tiene nada que ver con el anterior. O sea que claramente, vamos, no vamos a venir aquí a descubrir a Thomas Wolfe, pero claramente Thomas Wolfe maneja muchos registros, ¿no? Porque un destino que conduce de ingleses a holandeses es bastante extraño, pero el que conduce de Epson a Pensilvania y de allí a las montañas que se cierran en Altamont sobre el arrogante canto de coral del gallo y la dulce sonrisa de piedra de un ángel, tiene algo de oscuro milagro del azar que produce una nueva magia en un mundo gris. Es, desde luego, literario. Un buf. Muy bueno, ¿eh? Sí, tiene muy buena pinta. Y era así como querían que lo conociesen, como el tenaz trabajador que siempre tenía una sonrisa en la boca. Bueno, es... Buen libro. Sí. Como muy buen manejo del lenguaje y a la vez historia. El traductor. Que falleció. Ok. Bueno, perfecto este. Muy buen libro. Ahí no sale, es casi en el vídeo, ¿no? Sí. Vamos con... Canción... Canción de lo caso. De Lewis, Grass y Kivon. Vale, vamos a ver. Debajo y alrededor de donde Chris Guthrie estaba tumbada ese junio, los brezales susurraban y se sacudían los mantos, amarillos de retama y levemente salpicados de violeta, que eran el brezo que no había llegado aún a toda la exaltación de su color. Principio de novela. Y al este, contra el azul cobalto del cielo, brillaba el mal del norte allá por Verbi y tal vez el viento cambiara de dirección hacia allí al cabo de una hora más o menos. Y entonces sentirías el cambio en su vida y el cerreo que haría que saliese del mar un torrente frescor. Ah, qué bonita la descripción, ¿no? Sí. Y cómo mete ahí esta segunda. Entonces sentirías el cambio en su vida. Autor escocés. Sí. Lewis, Grass y Kivon. Tiene... Muy buena pinta también. Me gusta ese primer párrafo. Es una descripción bella y que estos de las descripciones de la Tlalega... Es muy difícil que sean buenas, ¿no? Si no lo ha recomendado Jan, seguro que estupendo. Tenemos estos dos. Vale. Nos ha recomendado también... Rostros en el agua. Rostros en el agua. De Janette. No tenía un... Tenemos una cierta pelea histórica, Víctor. Sí. Sí, sí. Vamos a ver si te hago cambiar. A ver si me conviertes. Si cambias de opinión. Es que a este libro ya le hemos dado alguna vuelta. ¿Lo lees tú o lo leo yo? Lo leo yo. A ver si me... Venga. A mí es que este inicio me llama mucho. Pero, Víctor... Nos han dicho que debemos lealtad a la seguridad, que es nuestra color roja, y nos proporcionará pomade y vendas para las heridas, y nos extraerá las ideas ajenas, las cuentas de cristal de la fantasía, las horquillas retorcidas de la insensatez que llevamos imputadas en la mente. Pero, ¿qué más quieres? La verdad es que mola. Es que es buenísimo. Y sin comas y pam, pam, pam. Nos han dicho que debemos lealtad a la seguridad. Yo solo con ese principio, yo quiero más, ¿no? No me digas. Vale, está bonito, tienes razón. Jolín, además tiene como una potencia. Es que este libro ya lo ojeamos, y Víctor me decía me, 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 me. Qué bonito título también, ¿no? Guay, guay. Estos tiene el agua, el título es muy bonito. Traducción de Patricia Antón. Venga, vamos con el de... Y tenemos el último, Soledad, de Víctor Catalá. Este es el comienzo, creo, ¿no? Este es el comienzo de la novela Soledad, de Víctor Catalá. Lleva prólogo de Tony Sala, creo, me parece. Es un autor que estuvo aquí en la caseta el otro día firmando. Vale, también autor de la editorial que tienen los chicos. Tienes cortada la cabeza. Pasado Riduerta encontraron un carro que hacía la misma ruta que ellos. Y Matías, con ánimo de ahorrar aliento, preguntó al carretero si querría llevarles hasta las cañadas de la montaña. Dejo vi al Pallés, feliz de tener ocasión de conversar. Enseguida le hizo un hueco a su lado en la tabla travesaña y dijo a Mila que se acomodara detrás de ellos en las bolsas. Es bueno porque es como un inicio, como si fuera un cuento. Te voy a contar un cuento, ¿no? Sí, sí. Te voy a contar una historia. Pasado Riduerta encontraron un carro que hacía la misma ruta que ellos. Sí, sí. Ah, vamos, yo desde luego seguiría leyendo. Bueno, que este mona un montón también. Vale, otro pedazo de buen libro. Tiene pinta de historión. No sé si lo hemos enseñado. Sí. Un buen libro. Vale, pues tenemos que elegir entre... A mí me gustan mucho todos, cuidado. Bueno, o sea, todos me llaman, pero a mí me llaman especialmente La mirada del ángel, de Thomas Wolfe. Tiene la extensión, pero bueno. Y Rostros en el agua que me lleva llamando desde que lo saco ya. Y tú, ¿quieres poner algún otro? No sé. A mí me gustan estos dos también. Fíjate qué bonita... Estaban hablando ellos de la... Claro, la portada. Tiene como otra trama. Sí. Es bonito. Están ahí... Es bonito. No sé. El de Soledad, el editor catalán. Bueno, bueno. El de Soledad te llama... A mí me llama la atención. Sí, claro que... Sí, por el comienzo. Tiene un comienzo así muy de relato que a mí me fascina. Me gusta mucho. Pero no sé. Si quieres, puedo cambiar de idea y darle una oportunidad a Janet Frame. Rostros en el agua, que la verdad es que es un buen libro. ¿A ti te apetece el de Soledad, el editor catalán? No, no, no. Porque yo este... Yo aún tenía que aprender a ser civilizada. Canjeaba mi seguridad por las cuentas de cristal de la fantasía. Víctor, es que tiene una pintaza Janet Frame. Sí. Bueno, ahora estamos entre Soledad y Rostros en el agua. Rostros en el agua. Yo Rostros en el agua. Venga, he ganado. Es que... Pues nada, danos el de Janet Frame por fin. Qué guay. Janet Frame. Curiosa. Es que... Venga. Además... Además, mujer, además loca, ¿qué más quiere uno? Bueno... Las afueras pillamos el de Tilly Olsen, que nos lo recomendó mucho la librera. Sí, el de Dime una adivinanza. ¿Tienes copia? No. ¿De bolsa? Sí. No, tampoco. ¿Todo? Tenemos. Hemos ido a Pepitas también. Ah, ya, ya... Ya... Anda, que... Qué guay, Jan. Muchas gracias. Me hubiera ganas de saber qué te parece. A mí me va a gustar. Es que yo ya... Es que a mí me va a gustar. Si es que con ese inicio, ¿cómo no va a gustar? Y ese juego con el lenguaje, esa mezcla... Parece que mezcla un poco como lo mágico con lo no mágico, algo así, ¿no? Y lo tengo todo subrayado, porque es que lo mezcla todo, pero además que una relleza... A mí eso me encanta, esa escritura como fragmentada. Tiene una técnica que yo no había visto nunca, que cuando la protagonista se pone nerviosa porque pasa algo que la pone nerviosa, se salta a las comas. Y hace como... Y fui a buscar esto, esto, esto y sin comas. Es como que te mete en la forma de pensar. Qué bueno. Qué guay. Pues muchas gracias. No, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jan. Que termines bien la feria. Bueno, venimos de la caseta de Jan, de Trota Libros. Estamos detrás del poeta Campo Amor. Yo pensaba que Campo Amor era, claro, Campo Amor. Muy bien. Este Ramón de Campo Amor, un poeta... Que es el que tiene la estatua, claro. El que tiene la estatua y que está rodeado de señoras aquí. Luego sacamos una foto para grabar. Qué horror. Hemos estado con Jan, hemos estado en la caseta de Andorra y hemos... Qué bien nos ha cuidado Jan. Sí. Qué bien habla de sus libros. Es que... Es muy crack. Sí, son sus niños. Rostros en el agua de Janet Frame. Nos hemos llevado. Que, bueno, era muy difícil elegir. O sea, mis libros que no los he tratado, pues Soledad de Víctor Catalá, La mirada del Ángel de Thomas Worth, pues esos van a caer. Pero a mí es que este libro yo lo tenía alrededor y... Creo que soy una persona muy negociadora y muy flexible, he cedido, porque a mí este libro en principio la verdad es que no me entró, no sé por qué, pero voy a reconocer que, por lo menos el inicio, es una pasada. Podemos leerlo otra vez. Nos han dicho que debemos lealtad a la seguridad, que es nuestra cruz roja y nos proporcionará pomada y vendas para las heridas y nos traerá las ideas ajenas, las cuentas de cristal de la fantasía, las horquillas retorcidas de la insensatez que llevamos incrustadas en la mente. Sin comas, ni nada. Me quedo sin aire. Es maravilloso, está muy bien. Me gusta mucho. Pues nada, esperamos que os guste el vídeo. Si tenéis otra cosa que preguntarle... A Jan, podéis ir a su canal y dejadle en el comentario. Maravilloso. Contadnos que os habría gustado que preguntáramos. Y si hubierais elegido otro libro de los que Jan nos ha ofrecido o algún otro de la historia de sus libros, pues ponedlo en los comentarios, por favor, que nos vendrá muy bien. Nos vamos para casa. Chao. Chao. El periodista me entrevistó y me tienes que mirar a mí en objetivo porque me lo tuvo que recordar como yo soy youtuber y a voy como a mirar, a hablar a los lectores.